Además estaremos hablando con el abogado en Fumo en Buta, Carlos Prisín, el expresidente de la Fundación Culto Indigenista Acentral. Bueno, bienvenidos todos estos tatas a Creencias Siglo XXI. Bueno, ya para comenzar y para, digamos, refrescarle un poco a la gente, ¿qué es el Palomonte? El Palomonte es una vertiente llegada por parte de los esclavos que fueron llevados a Cuba, por parte de la esclavista, muchos de ellos de las regiones de Campina, del Fundo Real y Nubios, sobre todo. De ahí obviamente se crea una dispersión. Obviamente ellos fueron adaptándose a una nueva forma de vida, elementos minerales, naturales. Y ahí se creen, los mismos esclavos, una mezcolanza de religiones de distintas sectas. Eso en dirección a la parte de lo que en realidad es que realmente el Palomonte es lo que preferiría el año. Carlos, ¿hace cuánto tiempo ocurre esta llegada de todos estos africanos a Cuba? Bueno, mira, estamos hablando del año 1600 aproximadamente, empezó a llegar, ¿ok? Porque estamos hablando de que los primeros huertos portugueses que llegaran esclavos de Campina, pues de parte de la mano de Diego Caos, en 1482, me acuerdo con la fecha. Y empieza el comercio con el ponso primero del Pongo, el rey del Manipongo en esa época, y empieza a hacerse la venta de los esclavos portugueses. Gracias.